Javier Misiego tiene más información. Javier Misiego desde Alburquerque tiene las reacciones. Javier Misiego nos tiene los detalles de esta historia. Seguridad Nacional están entrenando, como pueden ver, a diferentes agencias locales sobre diferentes técnicas de disparo, ya sea de pistola, ya sea de escopeta o de rifle de asalto. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Nuestro Informativo. Ha concluido la reunión entre el Consejo de Alburquerque sobre Paseo del Norte. Lo que parece ser un estacionamiento normal resulta ser uno bastante único, porque cada vehículo que pueden ver representa un arresto por parte del Departamento de Policía por conducir bajo los efectos del alcohol, es decir, más de 600 arrestos. Todo hay que decirlo, estuve pidiendo durante parte del día, gran parte del día, con poco éxito, más bien cero éxito. Dos niños en Santa Fe fueron encontrados en condiciones precarias, rodeados de extrema suciedad y con una... Estamos a solo cinco días del día de Navidad y no es de extrañarse que haya miles de viajeros que pasen por este aeropuerto. Una nueva ley, Nuevo México, permitirá que una persona arrestada por conducción ebria pueda quedarse con su licencia siempre y cuando el arresto haya sido inapropiado. Pero muchos dicen que no es siempre sobre el brillo o la belleza en el exterior del carro. Las empresas aquí en la Expo de Auto quieren asegurar que se reconozcan la belleza interior. Podrías considerar este lugar como una buena, pero este lugar aquí puede ser tan bueno. Los performers de BYU tienen que actuar, cantar y dancer de tal manera, para que incluso una persona en esta silla pueda apreciar completamente el show. Después de la clausura de las urnas electorales y el escrutinio de los votos, se proclamó como ganadora de las primarias. Y aquí estoy muy bien acompañado, como bien has dicho, con un grupo campeón, ganador. ¿Cómo os llamáis? ¡Barcelona! ¡Barcelona! Muy bien. Y yo sé que habéis ganado bastantes trofeos. Veo que ahí tienen uno. Aquí tienen uno que es más grande que casi todos ellos. Y usted es el capitán. ¿Cuál es su nombre? Tiene el aspecto de un típico abuelo inofensivo, pero las autoridades de Roswell lo describen como una gran amenaza hacia las mujeres. En la Información Deportiva nos acompaña Paco Pacorro para hablar, esta vez, de boxeo, que son muchos los talentos locales que compiten y, además, los lobos que mañana se ponen a prueba otra vez. Pero no todo ha sido disparos en este entrenamiento sin técnicas con armas, sino, además, y sobre todo, cómo utilizar este tipo de vehículos en sus investigaciones. Una persona muerta y otra seriamente herida por el resultado de un tiroteo en la ciudad de Silver City. Y la explosión sucedía el sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, más o menos. Este fue el resultado, un gran agujero. Y lo peor de todo fueron los trozos de asfalto que fueron catapultados 50 pies. Las han hecho un poquito más ligeras para que solo seamos cuatro soldados los que llevemos esta tarima. Se tomarían las huellas dactilares con este aparato, como pueden ver. Luego se tomarían una foto con esta cámara y, automáticamente, se imprime este documento con la foto, con todas las huellas dactilares de las dos manos, para así poder identificar. Presidenta de la campaña, Debbie Washermer-Schultz, que estamos hablando un poquito de lo que está haciendo aquí. Sino, además, hacer, como ven, tamales. Así que, política y tamales. ¡Qué mejor combinación! Y así, mantener mi bebida fría en todo momento y disfrutarla siempre que quiera. Don Quijote y Sancho Panza son los famosos protagonistas de la novela de Miguel de Cervantes, llamada Don Quijote de la Mancha. Este es el sitio donde muchos turistas se toman la típica foto. Este tiene como objetivo primordial otorgar protección a los menores mexicanos que radican en Nuevo. Como alternativa, se ha ofrecido carriles subterráneos, como los que pueden ver carriles que puedan transitar tanto peatones como ciclistas, para así promover la seguridad en la ciudad. Reportes policiales indican que la víctima esperaba un autobús escolar en la parada de autobuses en las calles Comanche y Lafayette, en conjunto con sus compañeros de clase. Así es, Ana Alejandro. A pesar de que este reporte no es oficialmente los resultados de la autopsia, sí muestran algunas pistas de lo que pudo ser el factor determinante de su fallecimiento. Recuerden que esta sesión legislativa durará 30 días en los que se debatirán y dialogarán temas como la educación, el empleo, la economía y, cómo no, el candente tema de la inmigración. Esta vez tenemos, por ejemplo, un iPad o hasta un teléfono móvil. Tenemos también cámaras fotográficas, zapatillas deportivas y hasta cajetillas de tabaco. Todo con un mismo propósito, en específico la Interestatal 40. Allí un autobús robado se dirigía sin control, pues justo aquí, a las afueras de esta parroquia, fue donde decenas de personas anoche se juntaron para manifestarse en contra de la administración. La nieve que cayó ayer se congeló rápidamente, convirtiéndolo en un auténtico peligro. Así es, Ana Alejandro. Hoy es el primer día para las primarias. Esto ocurrió justo aquí donde me encuentro, en la Central, y la calle 60, al final, en un complejo de apartamentos. En este día, como bien se sabe, la competición entre compañías y personas es abrumadora. Muchas gracias, Rubi. Hasta aquí hemos llegado. Que pasen un buen fin de semana.